Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Excelentísimo Embajador de Israel en México, señor Jonathan Pérez. Excelentísimo Embajador de Alemania, de la República Federal de Alemania y México, señor Víctor Iblín, nuestro amigo. Señor Doctor Alejandro Aziz Sigal, investigador de las víctimas del Holocausto. Señora Laura Vosquez, hija de don Gilberto Vosquez. Señor Juan Gerardo Flores, también representante del Senado. Invitados especiales, perdón, omití decir al representante de la Embajada de Polonia, también gracias por estar con nosotros. Invitados especiales, compañeros de la comunidad judía, amigos todos. En representación de la Comunidad Judía de México, inicio este mensaje agradeciendo al Senado de la República y especialmente a la Senadora Angélica de la Peña por recibirnos en este importante recinto de nuestro querido país, México. Para nosotros es un honor expresarnos en esta sede y un privilegio que valoramos y agradecemos. Nuevamente nos reunimos para recordar y honrar a las víctimas del Holocausto, en este día que ha sido establecido por las Naciones Unidas para tal motivo. Este día, como todos sabemos, se conmemora la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, liberación que finalmente se logró hace 73 años. Además, si me lo permiten, quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes una breve reflexión sobre este terrible tema del Holocausto Judío, el Holocausto de nuestro pueblo en la Segunda Guerra Mundial. Les platico que yo tengo muchos conocidos que al saber que represento a la Comunidad Judía de México me preguntan Moisés, ¿por qué año tras año siguen recordando algo tan difícil de recordar? ¿Por qué no dejan este tema en el pasado? ¿Por qué no piensan que simplemente esto no volverá a suceder? ¿Por qué no miran para adelante? Yo entiendo que ellos me lo dicen con las mejores intenciones, pero también entiendo que eso no es posible. Sería una irresponsabilidad. Solo hay que analizar la historia para darse cuenta que no podemos olvidar. En 1933 se estima que había 16 millones de judíos en el mundo. Dos años después del Holocausto solo quedaban 10 millones de judíos. Seis millones de personas, hombres, mujeres y niños, personas inocentes, todos ellos fueron asesinados por el simple hecho de ser judíos. Y hoy en día, después de 85 años del inicio del Holocausto, la población total de judíos en el mundo difícilmente llega a 16 millones de personas. Después de tantos años, no hemos logrado igualar la población que existía en ese momento. Por eso, es importante recordar. Debemos recordar porque cada vez quedan menos supervivientes entre nosotros. Debemos recordar porque hoy el antisemitismo está creciendo de nuevo por todo el mundo. Debemos recordar porque los negacionistas del Holocausto no se cansan. Debemos recordar porque siguen existiendo holocaustos. Y no solo recordar, ahora nos toca alzar la voz y gritar y decir nunca más, nunca más a los judíos y nunca más a Bosnia, nunca más a Ruanda, nunca más a Darfur, nunca más a los Rohingya. Este grito se lo debemos a nuestros antepasados. Y hoy tenemos la obligación moral de enseñar a nuestros hijos, pero también al mundo, lo que pasó con nuestros abuelos. Pero también tenemos la obligación moral de no voltear la mirada. Eso ya no es una opción. De hecho, veo con satisfacción que aquí en este foro nos acompañan muchas personas. A todos ustedes les pido que nos ayuden. Que nos ayuden a no creer cuando les digan que esto no sucedió. Que nos ayuden a no callar. A no denunciar. A no voltear la mirada. Que nos ayuden a nunca ser pasivos ante cualquier injusticia. Y así juntos, sociedad civil y gobierno, todos juntos, estoy seguro que lograremos un mundo mejor para las siguientes generaciones. Senadora de la Pena, miembros del Presidio, quiero que sepan, como ya lo dije, que valoramos de sobremanera este evento. Pero aún más, valoramos su presencia. En verdad, gracias por tomarse parte de su día y por compartir con nosotros esta tarde. Por supuesto, también agradezco a los presentes por habernos acompañado y escucharnos. Compartir con nosotros la tristeza de nuestro pasado. Pero más importante aún, por compartir con nosotros la esperanza de nuestro futuro. La esperanza de que pensamos que esto no va a volver a suceder. Pero para ello, desafortunadamente, hay que recordarlo. Y hay que enseñarlo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. No importando la religión, el credo que tengan, las preferencias que tengan. Que el ser humano no puede de ninguna forma voltear cuando están agrediendo al otro. Yo estoy seguro que estos eventos nos ayudan mucho a educar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. En verdad, yo aprecio muchísimo del Senado que tenga, no solo para con la comunidad judía, sino para con cualquier minoría, este tipo de eventos. En verdad, senadora, que para nosotros es muy importante. Les agradezco mi mensaje. Es muy corto, como podrán ver, pero es muy sentido. Y a nombre de la comunidad judía, en verdad valoramos cada vez más este tipo de eventos. Gracias a todos. Agradecemos el mensaje del presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México por un Nunca Más. Gracias. 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 Gracias.